¡Muy bien! ¡Mirale! ¿Cuándo estoy? ¡Esta mamá. ¡Estoy llorando! Me rompe mi corazón y mi alma está vacío Sofro en la vida, llorando en la calle, llorando en la calle Te amo, no sabes quién, te quiero, te quiero mucho Son errores, qué problema hice, me siento mal, me has matado Lloré, mil lágrimas, esperanza, mi vida Hay manera de buscar una salida, una salida Te amo, no sabes quién, te quiero, te quiero mucho Dígale, cuando estoy, voy a morir por ti, te estoy llorando Me rompe mi corazón y mi alma está vacío Sofro en la vida, llorando en la calle, llorando en la calle Te amo, no sabes quién, te quiero, te quiero mucho Oh 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 Gracias por ver el video